Amigos, vengan, es por aquí mi casita Oye, pero se está persiguiendo un puerco Es una casita navideña Muy especial en un video Ay ¿Cuándo lo hiciste? Voy a matarlo con mi paletita de navidad Muérete, muérete Amigos ¿Qué? ¿Ya vieron de qué tamaño estoy? ¿Por qué estás gigante? Me comí esto, a ver, te lo regalo Imagina Si te lo comes, ve lo que pasa ¡No! ¡Pedado de titones! Entonces, lo que me dio el señor Si me lo como, pasan cosas raras Yo pensé que eran picos y hachas, de verdad No, 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 es un regalo de navidad Me dijo que era para ustedes Me dio Pues creo que no pasa nada, ¿eh? Porque lo rompo y desaparece Pero bueno ¡Bienvenidos! Bienvenidos a mi caso ¿Cómo me hago más chiquita? ¿No saben? No, somos más chiquitantes A ver, espérate Hay un árbol allá adentro Sí, es que yo adherré toda mi casa de navidad Miren, pasen, pasen ¿Cómo vamos a pasar, amigos? No podemos ¡Ay, no manches! ¡No puedo pasar! ¡Ay! ¡Ay, gracias! Tenemos que quitar el vidrio A ver, déjame, me como este dulce A ver si este me hace más chiquita ¡No! ¡Ay, me dio asco, amigos! Ahí está, pasenle Ahí está Oye, me dio un efecto que no sé qué es Pero me sale como que... Voy a disparar por acá, baby Ya sé qué efecto me dio Cuando voy para arriba, voy para atrás Y cuando voy para atrás, voy para enfrente Cuando voy para la derecha, voy a la izquierda Y cuando voy a la izquierda, voy a la derecha ¡Qué difícil va a hacer caminar así! Ahorita se quita Bueno, el día de hoy Eh... El día de hoy Vamos a festejar la navidad No... No me veo No me veo la cara ¡Me están aplastando aquí en tu sed! ¡Ay, guau! A ver, me voy a comer esta paleta ¡Bien! ¡Ay, mira, ya! ¡Ya! ¡Uf! Pero sigo con el efecto de retraso Y yo, falto yo, chico Yo nací con eso Lo siento, no tengo... Ah, no, sí tengo otra paleta, pero... ¡Ay! ¡Pastel! ¿Quieres que te la dé? Sí, porfa, porfa Toma Gracias 3, 2, 1... ¡Perfecto! Bueno, ahora sí Pasen, siéntense Amor, está delicioso el pastel Oye, pero no te lo comas todo Aguárdanos a nosotros ¡No! Bueno, el día de hoy quiero agradecerles a ustedes por formar parte de mi año, de mi navidad, por estar conmigo, los quiero mucho Y... ¿Me volví a ser grandota? No ¿Sí? ¿No? ¿No? Me siento más grande que Silvio ¿Por qué soy chico? ¿Qué? ¿Por qué soy tan chiquito? ¿Qué? Voy a poner otro árbol aquí ¿Qué está pasando? No sé, algo está muy raro Pero el punto es eso Que los quiero mucho Que feliz navidad a todos Que feliz año nuevo Y que la pasen muy bien Mira amor, encontré bolitas moradas ¿Tú no quieres decir algo? ¡Ah! Te amo ¡Mucho! ¡Nacido chiquita! ¡Oh! ¡Qué guay de ese zonpai! Bueno Dani, ¿tú quieres decir algo? Que se la pasen súper bien En navidad ¡Uy! ¡Eso! Y para finalizar el video Una fotito aquí Con los árbolitos de navidad Todos chiquitos ¡Hazte chico! Yo no tengo esa cosa No sé cómo me hice ¿Sabes cómo me hice chiquita? Vale Una fotito Ay, no sé cómo enfocarlo Para que sea bonito Esperen, en F9 Miro para arriba Y se ve mejor Pero júntate más Dame del lado derecho Es mi mejor lado Dani, ven para acá Allá voy Ay, pero no me empujes Perdón Vale, ahí ¡Foto! ¡Los amo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Los amo mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!